Ahora con una buena noticia, Yamit, y esta le va a interesar mucho porque tiene que ver con su alma mater, así que yo le invito a que la veamos juntos. Y es el logro de la veterinaria en la Universidad de Antioquia. Hicieron la primera reconstrucción nasal a un canino víctima de un accidente de tránsito. Juan Fernando Tavares, buenos días. Hola, muy buenos días. Será un día y una jornada de buenas noticias. Más adelante les vamos a contar detalles de la Feria de las Flores, pero inicialmente lo que usted dice es la historia de Princesa, una perrita criolla de un año y medio aproximadamente, quien el pasado 6 de julio sufrió un accidente, fue arrollada por una motocicleta, sufrió lesiones graves en su cara, tuvo que ser sometida a una compleja intervención quirúrgica por parte de expertos veterinarios de la Universidad de Antioquia. Más que una cirugía de reconstrucción estética era para salvarle la vida, pues había tenido complicaciones en sus vías respiratorias. Hablamos con la dueña de la mascota, quien ahora está feliz. Esa era una herida muy horrible, muy, muy, muy horrible. Cuando yo la vi, porque yo la vi fue al principio y igual cuando yo la encontré, yo tampoco sabía ni qué hacer porque a esa hora no sabía dónde había veterinaria y no tenía recursos. Gracias.